Estamos levantando la demanda, ya estamos al doble de la venta, nada más que venimos con un aumento del año pasado, en esta época, del 50% de las garrafas. El año pasado trabajábamos a 20 pesos el kilo y ahora estamos en 30 pesos la garrafa a domicilio. Esto si lo multiplicamos por una garrafa de las más comunes, de las de 10 pesos, quiere decir que hoy por hoy una garrafa al cliente le cuesta 300 pesos. Sí, sí, la de 10 kilos está 300 y la de 15 que se consigue, 450. Pero arreglaron las empresas, por dos meses no va a haber más aumento de gas butano, sería la garrafa. Ahora el gas envasado, el propano, el tubo de 45, sí, ese parece que va a seguir con unos porcentajes aumentando. Que esté duplicado con respecto al verano, quiere decir que hay el doble de personas que están consumiendo garrafas o que la misma persona que no cuenta con la red de gas está consumiendo el doble. Sí, sí, eso es debido a la calefacción, la estufa, la pantallita, que es lo que la gente usa para calefacciones, ¿no es cierto? Bueno, contanos un poquito cuál es el rango de la ciudad en la que trabajás. Bueno, yo tengo un delivery, recorro toda la ciudad de firma, no salgo desde este rayo. Tengo un horario de comercio y después tenemos un comercio donde también la gente viene a buscar. No es fácil llegar para atender tanta demanda en los momentos que la gente lo necesita, ¿no? La última, ¿desde dónde se trae el gas? Bueno, a mí me traen de directo de San Lorenzo y de Venado Tuerto y Pergamino, las tres empresas que me surten a mí con el gas.